Muy buenas chiringuites No, coño, chiringuiteros no En este caso serían Muy buenas telemierdoleros Que difícil es coger un nombre Para ponerle a una gente, eh A unos fans aquí que son auténticos de este canal Bueno, vamos a hacerlo en condiciones Muy buenas chavales y bienvenidos al canal Telemierda, hoy espectacular el vídeo Que os tengo preparado, que ya habrá aquí mucha gente Que dirá que todo el rato estoy hablando del chiringuito Pero quizá, hombre, antes que nada Antes que nada, en relajarse, relajarse Antes que nada, mando un mensaje A toda esa gente que me escribe comentarios A los cuales les estoy muy agradecidos Gracias por escribir comentarios Pero por otra parte, ya está bien Cojones, que ya es que cansáis un poquito Cuando me decís, intentáis de meterme Un poquito de hate, diciéndome De que en el canal solo hablo del chiringuito Pero vamos a ver, si hay otra gente, ya lo he dicho Que hablan todo el rato de Dalas Hay otra gente que hablan de criticar cualquier persona Cucho de internet, hay otra gente que hablan De videojuegos, hay otra gente que solo hablan Del pro, que hablan del fifa Pues este canal se habla solo del chiringuito Y de fútbol, pero ya sabéis Dando siempre pinceladas De calidad de fútbol Porque aquí un tío entiende que te cagas Y a la saldrá todo el mundo y diciendo No entiendes una mierda, vete al carajo Me río en vuestras caras A lo que vengo hoy a hablar es al tema De Gareth Bale Gareth Bale, que en el chiringuito Lo están poniendo a parir No chavales, no voy a hablar de eso Aunque realmente podría hablar y meter aquí Un video de 10 minutos Hablando de lo patético que me parece De que estén cuando no hay fútbol Sobre todo el Madrid y el Barcelona Estén hablando del chiringuicio Que hay que hablar en mi video En este video, en este video chavales Y también de temas polémicos Como este caso es de Bale Que se ha ido a Inglaterra Cuando tenía que haber Entrenado con el Madrid Que se lo pasa todo por las pelotillas Pero si ya lo sabéis chavales Ya sabéis que Bale Le importa un pepino el fútbol Y que solo quiere jugar al golf Si es lo que disfruta haciendo así Momento, momento Vamos a hacerlo en condiciones Pero la cuestión que vengo de aquí a hablar hoy Es de este tío que os pongo aquí Lo conocéis Se llama Matías Pogba Y es el hermanísimo de Pogba El jugador del Manchester United Que el Madrid lo quiso fichar este pasado verano Que el chiringuito hizo 40.000 programas con él Y con Neymar Todo este tema Pero aparte de eso Recordad que os podéis suscribir al canal Así que ya estáis tardando Este tío es el claro ejemplo De lo que es el enchufismo En este país De pandeletas que tenemos Que es España Porque chavales Si este tío No fuese el hermano de quienes No estaría en el chiringuito Si este tío No fuese el hermano de quienes No estaría jugando en el manchego El manchego Con todo mi respeto al manchego Pero que acabe Matías Pogba El hermanísimo De Paul Pogba Jugando en el manchego Y es que el chiringuito Y pedrerol Aprovechó el tirón De todo el tema este Y dijo Cuando el Madrid no puede fichar a Pogba Nosotros vamos a tener aquí metido A este tío Durante un programa A la semana Para que nos saque Los entresijos de Pogba Y para que tengamos Que aquí Noticias Y tengamos todas las Exclusivas Relacionadas con el jugador Del Manchester Pero se están comiendo un mojón Porque el tío No suelta prenda El tío está ahí Yo me pregunto ¿Para qué está este tío ahí? Explícármelo Porque yo no paro de ver Programas tras programas Días tras días Días tras días No Días tras días De este tío Apareciéndole el chiringuito Y es que no aporta Absolutamente nada El tío te pone Una cara Para todo aquel que lo vea ahí Te pone una cara Como parece que te está Perdonando la vida Porque te está mirando así Y perdonar ¿Cómo, cómo? Pon la tele mierda El colega está Perdonándole la vida A todo el mundo No habla apenas Aparte que Ya sabéis que francés Y bueno Chapurre al español No habla más o menos En condición el español Pero le cuesta un poco Coger el ritmo Del chiringuito Entonces Otro punto negativo Que no aporta Absolutamente nada Porque está Ya sabéis El chiringuito Es el típico Programa Tipo Sálvame Donde todo el mundo Está gritando Ahí chillando Como bestias Y cuando le preguntan A pos va Porque si Pedrerón No le pregunta El tío es como Un mero espectador Está tan tranquilito Así quieto Y ya está Lo que pasa es que Pedrerón Le pregunta Para que al menos Diga Coño Que aquí Se vea que estás Aquí delante Cojones Que te estamos pagando Un sueldo Para que no hagas Absolutamente nada Para eso Vende público Pichón Y el tío ahí Pasando del tema Mirando las musarañas Y de vez en cuando Hace una gracieta Que no tiene gracia Porque ya sabéis Humor francés Que vamos Para quitarse El sombrero Y son Se acabó Es que es increíble Como este tío Está ahí Coño A mí yo de verdad Yo estas pagas muertas Que vienen A quitar Puestos periodísticos De otros tíos Otras tías Que pueden venir ahí Presentarse en el programa Gente que sepan De verdad De lo que están hablando Y de verdad Que tengan una carrera En condiciones Pero que te traigan A este tío Por ser hermano De quienes Que no aporta Absolutamente nada En ningún programa Ayer te sacan Estas imágenes Donde el tío aparece Boceando con sus hermanos Y poco más tío Y poco más Encima el colega Sacaron un vídeo Que es fijarse En lo que nos importará A nosotros eso Pero sacaron un vídeo Cuando debutó Con el manchego Y ya está Eso es absolutamente Lo que ha aportado Al programa El día que debutó Con el manchego El día Que habla Nada Que dice tal De su hermano Posva Que ya dice cosas Que ya sabemos Todo el mundo Porque empieza a decir Que no viene Posva Aquí al Madrid Que se lleva mal Con Muriño Y que Tres o cuatro Pamplinas más Que ya lo sabemos Todo el mundo Desde hace un montón de tiempo Y se acabó tío Y se acabó Es que de verdad tío Yo me pongo muchas veces Cuando lo presentan Cuando se sientan Y me pongo A mirar el programa Y a decirme Cago en la puta coño Si es que no habla Si es que el Shabbat No hace absolutamente nada Y no tengo nada En contra de él Personalmente Yo digo Ese fichaje Estoy criticando El fichaje de este tío Por el programa Si es que no aporta nada Si es que no habla Si es que lo que dice Ya se sabe Si es que De verdad tío Pedrerol Explícamelo por favor Porque estoy esperando Que te metas en este canal A me hagas un hate más Y me lo expliques Total Amigachos Chavales Queridísimos audiencia ¿Qué os parece esto Que acabo de decir? ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? ¿Qué pensáis? Escribidmelo por ahí Por los comentarios ¿Estáis hasta las mismas De los enchufes De este país? Enchufes que se ven Totalmente claros Como es este caso Pues escribidlo ahí Cojones Escribidlo ahí Me cago en la maca Que lo escribáis Y yo me despido Hasta el siguiente vídeo Que por fin Ya hay liga Entre hoy y mañana Hoy juega el Barcelona Valladolid Y mañana tenemos Al Madrid ahí en liza Con el Leganés Así que ya habrá vídeos Críticas De estos pedazos de partidos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós